otra vez ya quería compartirles mira voy a poner un hitch para agarrar un pequeño trailer a un auto miren este es un 2015 nissan centra ok es estándar cuando le voy a hacer un overview que ya vieron la trompita bonita es un auto estándar de cinco velocidades un motor de 1600 muy económico pero potente ok mire que lo ve acá bueno ya lo levanté atrás y lo que le quería compartir que le voy a poner un hitch que es un hitch es le voy a poner como una como un bracket en la parte de atrás miren para jalar un pequeño trailer o sea que acá cuando uno quiere jalar algo si quieres ir de camping de viaje o quieres jalar algo y no entra en el carro conectas en este hitch y lo jalas ok viene un kit para instalarlo así es más o menos más o menos así ve desde la marca court tiene especificaciones mira puedo jalar un trailer un trailer de dos mil libras pero también se apoya un trailer de dos mil libras más doscientas libras de pesos en total puedo jalar dos mil doscientas libras o sea como un mil cien kilos ok viene en esa caja corte y bueno lo voy a compartir ahorita voy a poner el teléfono aquí en la ahora quería compartir que este bracket viene con su parvo y también con instrucciones ok miren viene con un kit viene con su pernito disculpe se mueve la cámara no tengo el cuello se trata de mover menos el cuello jajaja miren son locos ve esto para cada hueco para cada conexión uno para aquí el otro aquí y el otro parece córner de aquí pero miren como se conecta miren ustedes sacan esto esto va a entrar en el chasis pero este alambre citó que ven aquí va a entrar el perno y lo van a jalarme para que vean cómo funciona porque miren bien miren 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 bueno ahí está después les enseño las instrucciones y les voy a decir un poco lo que más o menos va a miren o sea que en el hueco esto yo lo voy a poner en el chasis pero lo voy a poner así mira primero en el chasis le voy a agrandar el hueco pero esto va así miren esto lo enrojo aquí lo enrojo aquí entra así miren entra así miren entra así ok ok lo pongo aquí lo pongo aquí ok esto lo voy a meter al chasis después entra esto y después lo jalo así ahorita les voy a enseñar voy a hacer esto en realidad pero lo que les quería compartir que aquí viene con sus instrucciones miren dice nissan versus sedán las instrucciones como ponerlo miren que ven aquí quiero esta parte de acá ven entra así va a ir empernado aquí va a ir empernado aquí y va a ir empernado aquí ok front en la parte de atrás ok la otra página las herramientas que vamos a usar ok este es el nissan versus miren no necesitamos usar mucho miren un ratchet un torque un socket pero si un grinder miren un dial grinder para hacer el huequito lente es importante porque van a hacer el dial grinder después tienen que el agujero que tiene ahí tienen que hacerle un notch y de ahí colocan pero amigos va a estar haciendo frío al campo ok y aquí las instrucciones como ponerme ok amigos pero ahorita les voy a enseñar ok ok voy a sacar el teléfono y aquí en el uy pero continuamos miren entonces yo ya me metí en la parte de abajo del carro ok vamos a trabajar con este aquí miren miren este es el dial grinder miren este es el dial grinder miren este es el dial grinder ok con eso miren 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 con esto que esto es una una fresa miren 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 con esto en la parte de aquí arriba ven ese hueco ya con esto aquí le echo vieron ahora voy a proceder disculpe que si se mueve pero ok miren lo que les decía ponen el perno vieron ok entra el perno también entra el perno ahora ponen la parte vital vieron entra la parte vital ahora supuestamente tiene que salir todo amigos pero algo está pasando ahorita les hago un videito vamos a las dos manos para ver que está pasando ya amigos tuve que descolgar el tubo de escape y sacarla el insulador que va hacia el chasis para tener más espacio porque miren después de todo eso pucha perdona miren que la cámara y la mano miren así queda miren pero así queda tuve que usar las dos manos o sea primero meten el perno con el alambrecito pero meten casi todo el perno y al último ponen la plancha metálica metálica y la plancha metálica lo dejan un poco plano para que al final la plancha esté plano y el perno entre por ahí ves o sea que aquí ya está listo para empernar este hitch ves ok ahora le voy a hacer lo mismo al otro lado y después ya lo emperno y y les digo este ya pues lo voy a colocar y les enseño cómo queda puesto ok que me gustaría enseñarles déjenme ver si es que puedo ok miren esto ok ven esto y se despliza también o sea que si ustedes meten primero el perno con este alambre que es como un helico y que está en la rosca si entra entra así ven entra así miren estoy haciendo al revés estoy haciendo al revés miren primero metí el perno así y después metí la planchita ustedes vieron que la planchita entra por acá entra la planchita y lo ponen plano y cuando lo ponen plano después comienzan a jalar el perno hasta que salga por este alambre y una vez que sale ya ve ahí o sea que ahí está listo para poner la tuerca ok amigos ahora voy al otro lado y les comparto igualito voy a hacer el natch voy a agrandar un poco el hueco y lo pongo y de ahí ya ponemos el trailer ok el hitch amigos tenemos otra oportunidad mira de probar este lado ok mire vamos mire primero entra el perno pasemos el perno ok metemos casi todo el alambre después vamos con la ahora el suple mira entra este suple lo importante es que apenas entra lo tiene que poner flat vieron lo ponen flat y lo van jalando el tornillito ven ahí ve ok ahora ya está listo para ponerle el mire mire amigos ahí va vamos también vamos a pasar el alambre por aquí para poder este ponerlo en este lado voy a voy a pasar el hambre por acá para mientras que subo voy jalando el perno porque vamos jalando el perno ahí así ok ok entonces lo vamos a poner es al medio vamos a hacer una cosa bien bien bonita y y y y y y y y amigos quiero compartirles mire de la parte posterior del versa quiero compartirles que ya le pusimos el hitch ok mire ok mire quiero compartirles mire ven debajo del parachoques ese cuadradito no sé si lo lo van a ver ok pero lo voy a ven ahí está el hitch mire ahí lo ven ok ok después le voy a hacer su conexión eléctrica ya les hago otro vídeo ok lo que quería compartirles que ya está el hitch o el bracket para jalar un trailer ok voy a meterme bajo el carro para mostrarles ok lo vieron ok viene así mire aquí en este lado recuerden los pernos de arriba ok y por este lado de aquí viene aquí o sea este cuadrado es de una pulgada un cuarto acá es donde se le acopla el la bolita donde el trailer engancha bueno eso ya lo voy a poner después ok y este lado se acuerdan que también le hice un notch un notch ok en la parte de arriba ok ahorita se lo voy a tratar de me jajaja voy a poner por abajo para para poder mostrarles ok así se ve por aquí abajo ven miren ok así se ve ya puse el tubo de escape de regreso perdón amigos acá que ya está el tubo de escape miren miren este bracito viene y miren arriba va empernado ahí vieron así queda o sea que ya yo ya le puse el adentro el perno tal vez tiene uno como una como un como un suple ya empernado ok y ahora en el lado tiene tres posición tres puntos de sujeción ok ya se engancha no se puede ni mover uno aquí todo se engancha ok al medio cheque está muy cerca la cámara ok tiene otro punto aquí logran verlo justo este nissan tiene una orejita que era para jalar un carro o poner una soga ahí va el otro perno ven ok y el otro al lado izquierdo aquí ven va el otro creo que lo que voy a hacer voy a darme la vuelta por otro lado ya amigos un ratito ok aquí ok amigos ok este es el lado izquierdo ok ahí está en el el perno que va al medio donde se jala el carro ahí va un perno y en el lado izquierdo va el otro miren ahí y así se ve así se ve miren así se ve de abajo así se ve del costadito ven a este lado ahí está acá y ahí ven bien amigos quería compartirles que le instalé a nissan un hitch para jalar un pequeño trailer un sport cualquier otra cosa gracias amigos siempre hay que compartir lo que hago un abrazo compartan échenme la mano suscríbanse y póngale like que y y y y y y